¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que las chicas de la selección mexicana Se enfrentan a la selección de Argentina Señores, antes de iniciar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que las chicas del tricolor femenil Vencerán a la selección de Argentina Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te dan en mi pronóstico para este partido Y vámonos porque es martes Martesito futbolero Y el día de hoy tendremos un partidazo Ya que las chicas de la selección mexicana femenil Se enfrentan a la selección argentina Así es amigos Las muchachas de la selección mexicana Hacen su debut en esta Copa Oro Woman Esta nueva Copa exclusiva para las mujeres Y la selección de México hace su debut Ante la selección de Argentina Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy Y dará inicio a las 6.30 de la tarde Tiempo de México Y bueno, amigos En esta Copa Oro Las chicas de la selección mexicana femenil El tricolor Se va a enfrentar el día de hoy A la selección de Argentina El jueves Se va a enfrentar a la selección de República Dominicana Y ojito que el sábado es el partido estelar Se enfrentará a la selección de Estados Unidos Y así que ya veremos que tal le va a las chicas En esta Copa Oro Esperemos que debuten bastante bien Amigos, el tricolor femenil Junto con la selección de Estados Unidos femenil Son uno de los dos equipos favoritos Para llevarse este certamen Ya que llegan bastante bien Y bueno Desde aquí les mandamos todas las buenas vibras A las muchachas A las chicas de la selección femenil Para que inician con el pie derecho Y logren ser las primeras campeonas En la historia de la Copa Oro Femenil Copa Oro Woman Y bueno amigos El partido entre la selección de México femenil Y la selección de Argentina Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores Estos partidos de la Copa Oro Femenil Van a ser transmitidos en México Por el canal de ESPN2 Si tú cuentas con Megacable Este canal es el 305 Para que lo vayas apuntando También lo puedes ver por vía streaming Por la aplicación de Star Plus O de Star Mas Por estos medios Tú podrás estar disfrutando De este partidazo Que dará inicio a las 6 de la tarde Recuerden Tiempo de México